Hola, bienvenidos a Barcelona. Nosotros somos una tienda que está en el centro, en la calle Princesa 55. Tenemos toda clase de vinos, todo nacional, vinos y cabas, todo lo que queráis probar de aquí de España. Y luego también tenemos un gran surtido de licores, rones, ginebras, whiskeys, todo tipo de destilados. Pues bueno, os esperamos aquí, somos tres chicas muy simpáticas y haremos lo posible para complaceros, ¿vale? Venga pues, nos vemos pronto. ¡Gracias!